Este tema se llama así, Ataole. Bueno, buenas tardes. Yo nací en San Basilio de Valencia, en 1927, 29 de mayo. Fue, francamente, allá... No, miren, los machos que yo tuve, en el otro año, el papá de mi papá, mi papá de mi mamá, mi papá, los hermanos de mi mamá, el otro año y medio, donde dice, el camionaje, también se vuelve con los machos míos. Cada uno de ellos, ellos me llevaban un bracito, ellos me llevaban todos los labores. Después solamente, mi hijo acá, y yo, siéntate, que ahora vamos, papá. Un teco mío, no. Y lo agarramos. Cuando ya vi que ya mi papá lloraba, ¿sabes qué le pasó? Pues agarramos. Se está tomando un patrillo, pero eso sí, ya, eso ya es culpa mía. Entonces, hasta aquí yo, entonces le dije, un teciga y me lo tomó, un teciga, con un teciga de parte de su mamá. Le digo, no, todavía no, pero yo lo juro. El otro día yo, yo voy a decir tío, tío, oye, pues este, pero el poco le echamos una tobeca. No, usted, usted no va a tobar todavía. Y lo agarramos. El tío vio conmigo. ¿No suegas? Y usted, ¿qué hago con él? Me enseñó así. Mami. Usted me dijo que usted no va a tocar. Mami. Mami. Esto siempre yo voy a un tren para... para el mercado. Bueno, y de ahí yo me voy, y yo lo dejo ahí. Y yo lo dejo ahí. Y yo lo dejo ahí. ¡Ah, va! El papá era mi papá. Me llamaba Manuel Cañate. Salgado, viejo batata. Después me acudió mi papá a tocar. Ya, yo tenía por ahí. Ya yo tocaba el llamado con mi papá. Por ahí como yo tenía por ahí como seis, ¿sabes? Entonces, para donde él quiera que él iba a tocar ahí en Madagana. Yo me iba con él. Ahí sí voy aprendiendo, aprendiendo. Y después me acudió los tíos míos. Los hermanos de mi mamá. Y yo le dije, bueno, yo le dije, bueno, yo le dije, yo le voy a echar una repasadita. Me cogió primero José Carmen Valdez, Laguna. Entonces me cogió los tíos míos. Joaquín Valdez, Laguna. Entonces yo me dijeron, bueno, Sorrino, ya usted puede tocar con cualquier tamborero. Entonces yo me fui para Barranquilla, yo le iba a decir. Me encontré con otro maestro allá, el compadre de mi papá, Cayetana Hernández, que no tenía tamborero para tocar con él en los carnavales allá en la danza de Garabato, yo no me moché. Entonces como mi papá tenía que mandarle pasaje, yo estaba ahí. Entonces me dió, oiga, venga que le voy a dar un repasito, para que usted me toque el gobierno. Y dice, esa familia mía, ese es el papá de Justo Valdez. Se le llama Cecilio Valdez, hasta ahora. Me gusta que mi papá le enseñó a tocar. Entonces había un, una pofía, que todo lo que tocaba cayó. Es de, es de que me hicieron un poco de ti, para que no me lo hiciera. Bueno, un día, le salió el comido para acá, para, con, 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 con una señora llamada María Barranco. Bueno, vino la señora Estefanía, vino, vino también el viejo Pachobolaño. Venimos con María Barranco, uno allá. Todos, todos, me ha dicho, todos nosotros, vino el doctor. Entonces, nosotros venimos con dos pechiches. A todos ellos con uno, yo con el otro. Uhhh, hay que votar yo. Música a los dos, que estaban con ellos, a ellos le daban Pedro Hernández y Firco Aragón, chengueo, en el castellano me echaron catorce tamboreros, para que tocara más que yo, yo a uno a uno, a uno que no lo iba ganando, y es que me bajó el corazón, ya tenía tres andones a los pendales, y me quedaron solo pelados, todo lo que yo le digo, que la gente era el Pilar que ya sabe, estaba enodada, y en la izquierda de la gente, me levantó hasta de nuevo, todo lo que ustedes dicen, que el muchacho, el muchacho lo están cogiendo, y luego, que te llevan un pelo joder, ahí como van a ser, el tipo de pelo era así, él tenía por ahí como 16 años, y yo tenía 33, me lo voy a ir a la gaita, y se lo voy a mandar todo, yo voy a seguir trabajando, no me ha gustado, para trabajar, yo voy para unos minutos desde noviembre, pero mi sede era ahí en Barraquilla, me voy a ir a Barraquilla en el año 1945, en mi tierra viví cuando yo tenía 16 años, y después yo salgo a Barraquilla a trabajar, yo salía para mi tierra todos los diciembre, pues 23, 24, lo que se escuchaba era la, la cumbia y la gaita, yo tocaba, en soledad había un tamborero, se llamaba Pedro Guajaló, y cada vez que él me había tocado, se llamaba un tocaba, salían para otro lado, yo vine con la cumbia soledadña, y yo toqué con la cumbia los, de los hermanos Palma, y de la época uno llegó Palma y Paulino, yo hice una grabación, antes votó, un grupo que yo tocaba, Palma y Paulino, allá en Barraquilla, un disco tropical, llámase la botellita, así que, epa, epa, cuando yo, cuando yo llegué, cuando yo llegué, cuando yo llegué, Guaraná, una un poco vallada ahí de, de Brasil, que lo metí para el cumbia y melero, no conseguía la cumbia buena, de Bacelo, entonces yo tocaba, no, hombre, si aquí es un cumbia melo que toca a mi mamá, que es la cumbia soledadña, el piterio de allá de, de la edad, se llama Levante Jiménez, y él lo canta mucho, me tocó, no, se me tocó mucho, y cuando yo llegué a mi mamá. 40 años de música costeña. Un tono cálido, amasado de gritos y de sol, una estrofa negra, borracha de gaitas vagabundas, y golpes dementes de tambor. Esaseronique 1 4 Acá tambolero tiene su modo de tocar, todo tiene su estilo, como los buen trabajador, pero el tambolero que sepa tocar tiene que enseguida no puede entrar como se va. Yo entré a Barranquilla desde 1945, después me preguntó Sonia que si me gustaba mi vida en Bogotá, entonces yo le dije que sí. Yo pensé a mi, me decía, oye hermano, pero como así, usted va para la nevera. Pues ahí digo, esa nevera no mata a nadie. Ahora, la última vez, yo siempre, yo estuve en parte más abrió más que en Bogotá, esa vela ya no me hace daño. Después me salió un viaje para acá, para Bogotá, con Carmen Meléndez. Yo me establecí aquí en Bogotá en 1979, después de ahí Sonia mandó uno de los bailarines a preguntarme que ella tenía presentación al otro día, que yo me quedé a quedar, entonces yo le dije que sí. Una vez le hicimos la presentación, entonces yo me pasé una vez para vivir viviendo acá en el baile de Colombia. Yo entré a tocar con Totó desde 1973. Después había una pelotera entre Sonia y Totó, que porque Totó me había quitado, y el día Totó es que le había robado a molero. Entonces Totó me preguntó, hace una vez la vez, vea, es que yo no, es que yo no te lo quitaba. Ahora lo que hay es, ¿qué dice? Entonces mire yo, ¿con quién te quedas, con Sonia o con Totó? Entonces yo le dije, mire, el que me pague mejor con el baile de Colombia. Y me pagó más Totó. Y yo no quedé con Totó. ¡Joder, mujeres, lloroyó! Hay quien lo sembraba ya se acabó ¡Joder, señor, lloroyó! Hay quien lo venteaba ya se murió ¡Joder, señor, lloroyó! Hay quien lo adoptaba ya se acabó ¡Joder, señor, lloroyó! Juego mujeres lloro yo, papi de la rollo yo, Juego mujeres lloro yo, papi de la rollo yo, Óyeme, batata lloro yo, eh, papi de la rollo yo, Juego mujeres lloro yo, papi de la rollo yo, Ay que te moriste lloro yo, eh, papi de la rollo yo, Juego mujeres lloro yo, papi de la rollo yo,